Y confiando en mejorar su accionar futbolístico, el Nacional enfrentará al equipo del Deportivo Quito a partir de las 19 horas en punto también en el Estadio Olímpico Atahualpa. El retorno de Giovanni Caicedo, quien cumplió un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, es la principal novedad en el Nacional para su juego de este miércoles frente al Deportivo Quito desde las 19 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa. Octavio Zambrano, técnico de los militares, considera de mucha importancia este compromiso y toman precauciones por el alza futbolístico que ha alcanzado el rival. Desde que nosotros perdimos puntos en casa, todas las semanas se tornaron cruciales, o sea, no hay una semana que no sea crucial. Todo lo que viene del resto del torneo es crucial para nosotros, entonces nosotros tenemos que asumir ese reto y salir a conseguir los puntos perdidos. Lograr una idea clara en su juego que les permita cerrar los partidos, perfeccionar la definición y fortalecerse en defensa son correctivos que intenta solucionar el plantel de los puros criollos. Cuando ganas siempre vas a estar motivado, vas a estar fuerte y todo va a ser más fácil. Cuando tienes estas irregularidades y ganas unas ganas, otras pierdes, siempre es complicado, pero tenemos que ser fuertes y protegernos entre nosotros. En el tablero de posiciones, el Nacional se ubica noveno con 14 puntos, más uno de goliferencia. Diego Flores, Más Deportes.